Si me extraño Si me extrañas de amor y estás sola Y a tu lado me quieres, mi amor No más llámame Tú eres la mujer de todos mis sueños Mi deseo es tenerte siempre junto a mí Si te falta un día, compañía Y deseas estar junto a mí No más llámame Estaré junto a ti, cariñito Pronto, pronto y muy fraternito Mi amorcito Yo te adoraré Por toda la eterna Porque yo te quiero mucho amor Yo te adoraré No más llámame Si te faltan un día compañía y deseas estar junto a mí, no más llámame. Estaré junto a ti cariñito, pronto, pronto y muy rapidito, mi amorcito. Yo te adoraré por toda la eternidad, porque yo te quiero mucho, mucho amor. ¡Gracias por ver el video!